El bebé es mío. ¡No lo puedo creer! ¡Sus! ¡Sus es una excelente pasante, estudiante de medicina! ¡Oh, estoy segura que lo es! ¡Especialmente usando sus malditas manos! ¿Quién eres? Yo solo vine por Boris. ¡Hola! ¿Ustedes son los nuevos padres? No, el padre está sobre Sus, fornicando para olvidar el trauma de mi parto. ¿Por qué? Nunca quise ser madre soltera. Ese no era el plan. A veces las cosas cambian. ¿Quién puede hacerse cargo de la edición? Yo ya he visto el material, así que sería mejor que yo me encargue. Linda, él volverá y mientras tanto deberías divertirte. ¡Mira! 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 ¡Todos hermosos! ¡Vaya! Dame un sántrope. ¡Estás naranja! ¿Y tú viniste disfrazada de zorra feliz? ¡Lindo color! ¿Eres una zanahoria? Quiero lamer ese tatuaje que tiene en la espalda. Quiero algo dulce y divertido y emocionante. ¿La mujer por quien nos abandonó? Te escribió cartas desde el principio. Por primera vez en mi vida sé lo que hago y... ¿Por qué? Si Peter regresa, dale una oportunidad. Brindemos por el amor. Mi vida descarrilada. Hola señorita. Soy Juanito. ¿Por casualidad les gusta la banana? Sí. Quiero subirme a tu... a tu banana. Ay, ¿qué hay de barri? Mañana, mañana. ¡No! 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 ¡No!